Dio, qué carrerón, ¿no? Ambos, Tini y Yatra, ¿no? Esta pareja que comenzaron los dos siendo súper jovencitos, obviamente con trascendencia más a nivel Latinoamérica, más local, y luego, fíjense, prácticamente con una semana de diferencia, Tini con Coldplay, y ahora esta noticia que tiene que ver con Yatra en Broadway, así que, bueno, es imposible no linkear a uno con el otro. Vamos a empezar con información, bueno, es como el consultorio, parece esto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente sí, doctora, doctora, doctora Juguetes. No, porque sorprende la información, y vamos a hablar de Fito Paez, ¿sí? Les voy a contar estrictamente el comunicado oficial que emitieron ayer por la noche, quienes, obviamente, forman parte del equipo que acompaña a este músico y cantante argentino. Dice, lamentamos informar que el pasado domingo 1 de septiembre, o sea, hace días nada más, Fito Paez sufrió un accidente doméstico que resultó en la fractura de cinco costillos. O sea, viste que a veces los accidentes domésticos son como de una pavada, algo tremendo. Dice, tras ser evaluado por médicos especialistas, se le ha indicado reposo absoluto como consecuencia de este desafortunado incidente y por motivos de fuerza mayor, Fito Paez se ve obligado a cancelar todas sus actividades programadas, incluyendo los conciertos que tenía previstos en México y Colombia durante el mes de septiembre. Y sí, porque una fisura, justo, o una fractura, en este caso de costilla, es para que no realmente, para el cantante, sobre todo, que te tomará y respirar, imposible, realmente. Es muy doloroso. Queremos transmitir tranquilidad. Fito se encuentra recibiendo la atención médica adecuada y está en proceso de recuperación. Bueno, agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo en este momento. Y bueno, que luego, obviamente más adelante, cuando ya tengan como detalles más precisos de cómo evoluciona la salud de Fito Paez, van a anunciar cómo se van a ir reprogramando estos compromisos que, obviamente, por lo menos en lo que tiene que ver con el corto plazo, no va a poder cumplir. Y así como hacemos mención de la salud de Fito Paez, también vamos a hablar de la salud de Jorge Lanata. Recordemos que ya está internado hace bastante tiempo. Y parecía que en estos días iba a haber una buena noticia en este sentido porque iba a ser trasladado a un centro de rehabilitación porque, pensemos que es una persona que, además de que tiene muy complicada su salud por todo lo que tiene que ver con el trasplante, por todo lo que tiene que ver con varias enfermedades que ya lo acompañan desde hace tiempo, bueno, estar tanto tiempo, por un lado, intubado, que le tuvieron que hacer una traqueotomía, y por el otro lado, un cuerpo en reposo, que cuando cada semana que pasa que uno está en cama, te vas debilitando y, obviamente, necesitas de una rehabilitación muy específica, insisto, con todas estas cuestiones periféricas que también vienen acompañando la salud de Lanata, bueno, finalmente parece que el traslado se iba a realizar y también en el día de ayer, por la tardecita noche, llega este nuevo parte médico, es un parte médico oficial, donde dice, obviamente que lo emite el hospital italiano, dice el paciente Jorge Ernesto Lanata, continúa internado en la unidad de terapia intensiva, o sea, como que nunca abandonó la situación de terapia intensiva, porque continúa internado en terapia intensiva, es que nunca, efectivamente, lograron sacarlo de ese ámbito, dice el hospital italiano de Buenos Aires. Evolución estable, permanece con encefalopatía multicausal, con leve mejoría progresiva de la misma. En el día de ayer, y acá es donde se vuelven a encender las alarmas, presentó un episodio febril, sin descompensación hemodinámica, con sospecha de una nueva infección urinaria. Recuerden que muchas veces ya ha pasado, no sé si esto tendrá que ver por ahí, porque uno, obviamente, desconoce el alcance de esta enfermedad, pero quizás el tema de sus riñones, les hagan que tenga infecciones urinarias tan recurrentes, porque siempre es, levanta fiebre, infección urinaria, y a partir de ahí, por ahí, después lo terminan evaluando por otras cuestiones, pero siempre como, el primer alerta es la fiebre, que viene acompañada de la infección urinaria. Dice, la función renal permanece estable, continúa con rehabilitación respiratoria, y neuromuscular con buena tolerancia, permanece con el retiro progresivo del soporte ventilatorio, esto significa que por momentos le dan asistencia, y por momentos no, con ventilación espontánea durante el día, y el soporte parcial nocturno. Por el momento, permanecerá internado en la unidad de cuidados intensivos de este hospital, así que este traslado que recién les comentaba, que ya se venía barajando incluso desde el fin de semana, y que dentro de todo, para su entorno, para sus hijas, para su actual mujer, era una buena noticia, bueno, ahora evidentemente con esto último que sucedió en horas de ayer por la tarde, no va a ser al menos en el corto plazo hasta que logren estabilizar esta situación. Así que esto es lo que tiene que ver por un lado con la salud de Fito Paez, y por el otro lado con la salud de Jorge Lanata. Damos vuelta a la página, Vicky. Damos vuelta a la página.